No da razón, corazón de abrazado, morido y abogado A ver, a ver, esa mentira es mi amor, amor, y que no lo desvuelo Ah, corazón es fina, como vuelve, me vuelve, me vuelve Y como vuelve, como vuelve el corazón, cuando nos quieras reinar Pero no dudes, mujer, cuando un día dirás Ay, 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 y que no lo deseas Ah, corazón es fina, como vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve Ay, como vuelve el amor Ay, corazón es fina, como vuelve, me vuelve, me vuelve Ay, como vuelve el amor Como vuelve el oído Y como vuelve el corazón Como vuelve el oído Corazón inspirador Corazón inspirador